Y con la finalidad de que la frontera sea más barato vivir y producir energía, el candidato al Senado de la Coalición por México al Frente, Antonio A. Gutiérrez, dijo que desde la Cámara Alta impulsará medidas que sean aprovechadas por todos los ciudadanos. Aseguró que el programa Energía Sonora ahora habrá 150 familias del municipio fronterizo de Agua Prieta que se suman a las 10,500 en toda la entidad que pagarán menos por la luz del consumo.